...que nos está esperando, Marcelo Larrondo. Bueno, tu presentación, ¿en qué fallaron en el segundo tiempo? Porque en el primer tiempo tuvieron otra cara, sobre todo con Marco Rubén, que después tuvo que salir y quedaste solo, ¿no, Arriba? Sí, la verdad que en el primer tiempo hicimos muy bueno. Atacamos, salimos a ganar el partido en el segundo tiempo. Bueno, Marco Rubén, Marco, tuvo que salir por un problema en el lumbar. Quisimos plantearlo de otra forma y, bueno, la verdad que arriba nos costó un poco más porque me sentía muy solo y al principio se notó que los dos sacábamos la diferencia, pero, bueno, no nos pudimos adaptar al segundo tiempo y, bueno, sufrimos las consecuencias. Pasaron dos cosas llamativas en esta noche porque volvieron a convertir tres tantos por segunda vez en el campeonato y por segunda vez vuelven a perder. ¿Van a seguir peleando hasta el final? Claro, nuestra mentalidad es salir campeones o pelear ahí arriba. Hoy teníamos tres puntos importantes que lo queríamos llevar a casa, pero, bueno, nos costó y esto duele. La verdad que tenemos que trabajar en la semana mucho para poder mejorar y, bueno, pensar en el próximo partido que es lo más importante. Gracias por dar la cara también en la derrota, Marcelo. Gracias a ustedes.